La Vida en Violeta Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1 San Salvador de Jujuy Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Volvemos con La Vida en Violeta. Tenemos en este segmento las reflexiones y los comentarios de nada más y nada menos que Cecilia Lacerre, cofundadora junto con Noelia y Gloria del Refugio, un lugar de esperanza destinado a proteger y acoger temporariamente a mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia. Muy buenas tardes, Cecilia. Qué lujo, qué honor poder hablar con vos. Una de las cosas que más me gustan de tener un programa de radio como La Vida en Violeta es justamente que tengo la suerte de contactar con gente valiosísima como vos y el equipo que te acompaña. Buenos días, Verónica. Buenos días, Verónica. Gracias por invitarme a tu programa. Buenos días a toda la audiencia de La Vida en Violeta y muy especialmente a los hombres que hoy nos escuchan interesados por la problemática de nosotras las mujeres. Gracias. Gracias a vos, Cecilia. Vamos a ver, contanos un poco de tu trabajo y el de tu equipo de voluntarias y voluntarios para brindar refugio y apoyo a mujeres víctimas de violencia. Nosotros tenemos en San Salvador de Jujuy un refugio transitorio y gratuito para personas víctimas de violencia de género. Y cuando digo nosotros me refiero a un conjunto de voluntarios que nos denominamos Grupo Resiliencia. ¿Por qué este nombre? Porque nosotros creemos que las víctimas de violencia de género son capaces de sobreponerse a las adversidades que le ha tocado vivir y dar un paso más allá y utilizar esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial, o sea, convertirse en personas resilientes. Este refugio está abierto a víctimas de violencia de género de toda la provincia. Nuestra única puerta de entrada es el número 388-596-4444. Atendemos y recibimos mensajes de texto las 24 horas del día, los 365 días del año. Y se preguntarán, ¿cuál es el servicio que prestamos? El servicio que prestamos es de alojamiento a mujeres y mujeres trans mayores de 18 años que pueden venir solas o acompañadas de su grupo familiar y a menores de edad acompañados de una mujer mayor de 18 años. Además, albergamos a menores de edad acompañados de una mujer mayor de 18 años que deben venir del interior de la provincia para la Cámara GESEL y también a los familiares de víctimas de femicidio. Nuestro refugio, un lugar de esperanza, es gratuito. Al alojarse reciben alimentos, ropa de cama, elementos de higiene personal, ropa y calzado si lo necesita. Y es transitorio ya que las alojamos con un máximo de 72 horas. En esas 72 horas, aparte de estar alojadas, van a ser acompañadas y confortadas y fundamentalmente relacionadas con las instituciones públicas que pueden dar solución a su problema. Para poder tener esta relación, nosotros trabajamos como única institución de la sociedad civil en una mesa interinstitucional contra la violencia de género. En esa mesa están todas las instituciones nacionales, provinciales y municipales especializadas en violencia de género. ¡Qué trabajo hermoso que realizan realmente! Una pregunta, Cecilia. ¿A qué cambios en esta labor ha obligado este tiempo de pandemia? Antes de responder a tu pregunta, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre la violencia en el interior del grupo conviviente y también explicarte un poco cómo funcionamos. Con respecto a la violencia, te cuento que cuando nosotros iniciamos este refugio hace 10 años, el domingo que viene cumplimos nuestros 10 años de vida, resultaba que había una pareja hombre que golpeaba a la mujer. La mujer iba a la policía, quería poner la denuncia, la mitad de las veces no se la quería tomar o le decía que no valía la pena hacerla. Y por otro lado, esta mujer, si quería irse de la casa, no se sentía protegida para irse. Y por otro lado, existía un grupo que se llamaba Alanón, que era de familiares de alcohólicos, en donde a las mujeres, a los hijos, se les decía, bueno, si el papá viene alcoholizado y los va a golpear, o el papá viene con los amigos y puede violar a las adolescentes, entonces salgan de la casa, salgan descalzas, siempre tengan preparado el documento y váyanse, no importa si están vestidas o no, pero ¿a dónde? No había dónde ir. Por eso fue que nosotros pusimos el refugio. Pero, por otro lado, hoy existe más violencia. O sea, existen los adolescentes que se drogan y estos adolescentes vienen, golpean, gritan, insultan y fundamentalmente, generalmente, gritan contra las mujeres, o sea, contra la mamá y contra las hermanas. Por otro lado, también en estos grupos que a veces viven muchísimas personas juntas en una vivienda que no es muy grande, por ejemplo, si una mujer va y acusa a su pareja de que es drogadicto, que la golpea, que la maltrata, que la grita, entonces, ¿qué sucede si viven en la casa de la suegra? La suegra, o sea, la mujer, ejerce violenta violencia contra su nuera y le dice, te vas de esta casa, vos y los hijos, por acusar a mi hijo. Bueno, esta es la violencia que hoy existe y que tenemos que tener en cuenta. Ahora sí voy a responder a tu pregunta, si hemos cambiado nuestra labor en el tiempo de pandemia, y te contesto que no, lo que sí tuvimos muchas dudas de si permanecer abiertos o cerrar, mis dudas eran muchas porque yo soy persona de riesgo y no podía ir al refugio, me comprometí a tener el teléfono, que es lo que estoy haciendo todo este tiempo, pero no ir. Entonces, pensamos y nos parecía que este servicio público no lo podíamos cerrar y decidimos permanecer abiertos. Entonces, con el servidor que duerme todas las noches y que ahora iba a estar todo el día, pudimos armar un protocolo que permitiera el cuidado de la guardia policial, que cambia todos los días, y el cuidado de las personas que se alojara. Y así, permaneciendo abiertos, hemos recibido familias. Y lo otro importante es que han aumentado los pedidos de información, o sea, los llamados telefónicos pidiendo información. Es un servicio que siempre hemos tenido, y un servicio que siempre se pone de manifiesto como a las 11 de la noche. O sea, padres que preguntan qué hacer por sus hijas, o personas que preguntan por una sobrina, cómo la ayudo, no quiere entender que sufre violencia, y algunas víctimas de violencia que a esa hora pueden recién llamar y comunicarse, pidiéndonos consejos. Y bueno, ahora también esto se ha incrementado, y entonces nosotros las ponemos en relación con estas instituciones que integran la mesa interinstitucional contra la violencia de género, para que las ayuden psicológicamente, para que las ayuden legalmente. Como ven, todo como siempre. Con respecto a nuestra organización, contamos con los servidores asistentes. Estos se ocupan fundamentalmente de confortar a las víctimas, o sea, de conversar con ellas, de estar con ellas. Estos servidores vienen algunas horas por semana. Tenemos entre ellos un servidor que está todas las noches en el refugio. Además, algunos de estos servidores se ocupan de toda la parte contable y de la parte de renovar los elementos de limpieza, los elementos de comida. Luego tenemos los servidores donantes. Son las personas que todos los meses nos dan una cuota de 300 pesos o más, y esto nos permite que el refugio sea gratuito. O sea, nos permite comprar los alimentos, los elementos de limpieza, los elementos de higiene personal que damos a los alojados. Y, por último, los servidores escucha, que son los que atienden el teléfono. Recordamos el teléfono, 388-596-4444. Estos servidores reciben los llamados telefónicos, como ya hemos dicho, las 24 horas del día, los 365 días del año, y una vez que aceptan que la víctima sea alojada, luego se encargan de relacionarla con las instituciones del ámbito público que están especializadas en estos temas de violencia. Y, por último, contarles a las víctimas, a las que tal vez tengan miedo de venir, que van a estar muy bien protegidas. En el refugio contamos con una guardia policial femenina las 24 horas del día. Ahora sí voy a responder a tu pregunta, si hemos cambiado nuestra labor en el tiempo de pandemia. Y te contesto que no. Lo que sí, tuvimos muchas dudas de si permanecer abiertos o cerrar. Mis dudas eran muchas porque yo soy persona de riesgo y no podía ir al refugio. Me comprometí a tener el teléfono, que es lo que estoy haciendo todo este tiempo, pero no ir. Entonces pensamos y nos parecía que este servicio público no lo podíamos cerrar y decidimos permanecer abiertos. Entonces, con el servidor que duerme todas las noches y que ahora iba a estar todo el día, pudimos armar un protocolo que permitiera el cuidado de la guardia policial, que cambia todos los días, y el cuidado de las personas que se alojaran. Y así, permaneciendo abiertos, hemos recibido familias. Y lo otro importante es que han aumentado los pedidos de información. O sea, los llamados telefónicos pidiendo información. Es un servicio que siempre hemos tenido. Y un servicio que siempre se pone de manifiesto como a las 11 de la noche. O sea, padres que preguntan qué hacer por sus hijas, o personas que preguntan por una sobrina, cómo la ayudo, no quiere entender que sufre violencia. Y algunas víctimas de violencia que a esa hora pueden recién llamar y comunicarse pidiéndonos consejos. Y bueno, ahora también esto se ha incrementado y entonces nosotros las ponemos en relación con estas instituciones que integran la mesa interinstitucional contra la violencia de género para que las ayuden psicológicamente, para que las ayuden legalmente. Como ven, todo como siempre. Y una última pregunta, Cecilia. ¿Qué podemos hacer para colaborar como comunidad en esta labor tan hermosa como necesaria y urgente que cumple el refugio Un Lugar de Esperanza? A las mujeres y a los hombres mayores de 18 años que quieran ser parte de este servicio del refugio Un Lugar de Esperanza, les pedimos que se anoten a través de nuestro número telefónico 388-596-4444. Pueden hacerlo para ser servidores asistentes, que son los que van a donar un pequeño tiempo semanalmente para acompañar, confortar, conversar con nuestras víctimas de violencia alojados y fundamentalmente acompañar a los niños de estas víctimas. También pueden hacerlo para ser servidores donantes, ofreciendo un monto de dinero mensualmente. O aprovechar este tiempo de pandemia para formarse como servidores escucha. Estos servidores tienen que recibir esta formación, que la haríamos en este momento online, para poder saber cómo relacionar a las víctimas o a las personas que piden información con los organismos especializados que van a brindar a estas personas asesoramiento legal o apoyo psicológico. Cecilia Lacerre, cofundadora del Refugio Un Lugar de Esperanza en San Salvador de Jujuy. Mil gracias por haber estado en la vida en Violeta. Estamos aquí para servir a la comunidad, por supuesto, en especial a las mujeres y muy particularmente a las mujeres en situación de violencia, en especial en este periodo de pandemia donde se acrecientan tanto las violencias de todo tipo contra las mujeres y mucho más la violencia doméstica. Mil, mil gracias y te esperamos siempre en la vida en Violeta. Gracias a vos, Verónica, y a los escuchas de la vida en Violeta por haberme permitido estos minutos para...